Blanco, pero con tus besos se han manchado las tabullos Es así que nos sentimos Japón Vimos atacados por venir en la prisión Y apometas convencidos que la luna es nuestra Vimos kamikazes en la guerra del amor Y es ahora que nos sentimos Japón La verdadera batalla Llevan esos días, esos días de calor Que recuerdan a las noches del siglo pasado Noches inusadas contra brisa para el amor Y si tratarás sentimos mejor La verdadera batalla Es derribar la muralla Así llegar a tu playa Yo lucho aquí el sol Con vos, traigo una bandera Y la camisola Con vos, traigo una bandera